Y por otra parte, el Laboratorio de Morfología de la Unidad Académica de Medicina trabaja en la materia de estudios del sistema nervioso para la práctica de los universitarios al realizar la preparación en cadáveres. Le recomendamos discreción para las siguientes imágenes. Estudiar el sistema nervioso de forma que el académico interactúe directamente con cuerpos humanos con la oportunidad de investigar diferentes secciones del cerebro es la materia de estudio en que trabajarán los alumnos de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. Además de estar en la posibilidad real de que el mismo alumnado realice preparación de cadáveres de forma mesturizada en las instalaciones de laboratorio de este campus universitario en personas con poco tiempo de haber fallecido. Estamos ahorita iniciando el ciclo de morfofisiología avanzada. Es mostrarles el sistema nervioso central, que lo vean en vivo, que interactúen más directamente con tejido real y trabajar con disecciones que las realicen ellos mismos, trabajar desde el cerebro, bajar por lo que es toda la médula espinal. Por otra parte, y dentro de la innovación universitaria, Pérez Ceja manifestó a nuestro tiempo que se trabaja en la posibilidad de que el alumno aplique directamente la preparación de cuerpos con la técnica de mesurización previa a la plastinación. Empezar trabajos de mesurización, es decir, una etapa previa para llegar a la plastinación. Principalmente tener el contacto con el tejido, con las estructuras anatómicas, el ir explorando a través de las disecciones cada una de las capas, áreas anatómicas, y sobre todo es el contacto con el tejido orgánico. Se hace un convenio con las autoridades de la Procuraduría a través del CEMEFO, donde los cuerpos que no son reconocidos son donados a la escuela. Asimismo, aseguró el docente universitario, se estará además en la posibilidad de que en el futuro se realicen investigaciones en el área neurológica, indagando aspectos anatómicos, el campo de la histología, además de la biología molecular y la medicina en el campo clínico. Únicamente la calota, la estructura ósea, tuvimos que hacerle dos tipos de cortes, uno coronal y uno sagital, retiramos el otro, vamos a retirar la estructura ósea, lo que viene siendo la calota, abajo de la calota encontramos las meninges que cubren el cerebro, esta membrana, la retiramos y abajo encontramos la masa encefálica. Con imágenes de Cristian Cineros reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.